Ahora continuamos con más información, hay operativos, hay recientes capturas en las últimas horas que ha registrado la Policía Nacional Civil en relación a estos operativos y por supuesto también haciendo cumplir la ley en Guatemala en toque de queda. Está con nosotros el oficial Erwin Monroy, subinspector de la Policía Nacional Civil. Adelante, buenos días. Gracias, muy buenos días licenciado Axel, amigos de Norteciente, como siempre es un gusto poder saludarlos e informarles de las últimas cuestiones en cuanto a la operatividad de Policía Nacional Civil. Pero efectivamente este día nuestros agentes del Departamento de Delitos contra la Vida realizan varias diligencias judiciales en la zona 6 Capitalina, San Miguel Petapa, Villacanales y pues esta mañana ya se están llevando a cabo estas diligencias licenciadas como resultado preliminar de la acción por parte de nuestros investigadores les puedo informar que en lo que es San Juan Zacatepeque ya tenemos el primer resultado, ya tenemos una persona detenida por orden de aprehensión y que va a estar trasladada al juzgado de Minco para ser puesta a disposición. Esta persona tiene una orden de captura vigente, indicado del delito de extorsión, licenciado Axel. Tenemos de esos operativos y allanamientos, su inspector es en base a una serie de investigaciones gracias también a la denuncia importante de los guatemaltecos al momento de ser pues algunos víctimas o conocer de algunos vecinos que son víctimas de esto. Efectivamente licenciado, usted muy bien lo ha dicho y tiene toda la razón. Primero la denuncia es algo muy fundamental y es la base primordial para que nuestros investigadores empiecen a darle seguimiento a estas personas que se dedican a cometer este tipo de ilícitos. Y segundo, casos que ya vienen trabajando nuestros investigadores hoy le están dando cumplimiento a estas órdenes de aprehensión. Personas invitadas del delito de extorsión que están siendo puestas a disposición de los juzgados correspondientes para que solventen su situación jurídica. Algo muy importante, la denuncia licenciada Axel, le agradecemos a todas aquellas personas, buenos ciudadanos, que con esta información que nos proporcionan nuestros agentes le dan seguimiento a estos casos y pues ahí pueden ver el resultado de estas acciones. La denuncia, el trabajo de la policía y la acción que permite poner a estos criminales a disposición de los diferentes juzgados a nivel nacional. Ahora bien, ¿cuál sería el resultado de las últimas horas, oficial Monroy, en relación a las detenciones que se están en este momento pues también llevando a cabo allanamientos contra el delito de extorsión en varios puntos ya catalogados como algunas guaridas de estos mismos criminales integrantes también de estructuras de pandillas? Efectivamente, en términos de 24 horas, Policía Nacional Civil ha realizado captura de extorsionistas, licenciaba Axel, y los ha puesto a disposición de los diferentes juzgados. Cabe resaltar que son más de 12 personas por orden de aprehensión indicados del delito de extorsión que fueron puestos a disposición de un juzgado correspondiente. Pero cabe resaltar que durante las últimas 24 horas, 203 personas fueron detenidas a nivel nacional, 83 de ellas en Ciudad Capital y 120 en los diferentes departamentos. Se le dio cumplimiento a varias órdenes de aprehensión, y esas órdenes de aprehensión, precisamente por el delito de extorsión, licenciado Axel, se decomisaron ocho armas de fuego, dos vehículos y motocicletas que tenían reporte de robo fueron recuperadas. Pero aparte de ello, sin resucidar las tareas de seguridad ciudadana, por supuesto, 138 personas fueron puestas a disposición de los diferentes juzgados a nivel nacional, indicadas de infringir lo que comúnmente conocemos como el toque de queda. Eso sucedió entre las 18 horas del día de ayer para las 5 horas de este día. Pero entre esas capturas, cabe resaltar la de un licenciado Axel, en el departamento de Santa Rosa. Esta persona, pues, violentaba el toque de queda. Y aparte de eso, este individuo realizaba disparos sin causa justificada. Él estaba bajo efectos de licor, primero violentando el toque de queda, segundo estaba bajo efectos de licor, infringiendo la ley. Y aparte de eso, realizaba disparos al aire sin causa justificada. La persona fue identificada como Marcos Genaro Mota García, de 38 años. A la altura del kilómetro 51, son lo que conocemos como Barberena. Esta persona realizaba disparos y ocasionó daños, primero, a unos vehículos que estaban estacionados. Dos vehículos que estaban estacionados, a raíz de los disparos que la hacía. Les pinchó las llantas, algunos vidrios quebrados. Pero lo más importante es que Policía Nacional Civil lo captura y evita que siga realizando este tipo de actos que pudieron haber causado un daño mayor. Ahora bien, oficial Monroy, ya para ir finalizando, ¿podría usted repetirnos los lugares donde se están llevando a cabo los allanamientos contra el delito de extorsión? Para que los guatemaltecos tengan conocimiento de dónde está la presencia policial y también, obviamente, de la División Dipanda de las Pandillas. Claro. Y muchas gracias, licenciado. Los lugares donde se llevan a cabo es Zona 6, Capitalina, San Juan, Zacatepeque, Yacanales y el departamento de Ceciapa. Aparte de ello, como último reporte, me están indicando que dos allanamientos más se realizan en el departamento de San Marcos. Son las acciones que Policía Nacional Civil tiene a esta hora de la mañana y que, como repito, ya está dando sus primeros resultados con captura de personas indicadas del delito de extorsión, licenciado. Muy bien, gracias, subinspector Edwin Monroy, por habernos ampliado la información. Estos son los allanamientos y también las recientes capturas que han estado registrando la cúpula policial en relación a los operativos en desarrollo que continúan, por supuesto, en varios municipios de la Ciudad Capital y, obviamente, también departamentos del oriente del país. Ya lo decía el subinspector, dentro de las capturas hay 138 personas que están preliminarmente reportadas por infringir o no respetar el toque de queda.